Si lo que queremos es ajustar un rifle para cazar, lo que debemos hacer es ajustarlo para que desde los 40 metros hasta los 400 o 500 metros podamos hacer blanco más o menos con seguridad y a ser posible siempre sin salirnos de lo que es apuntar al cuerpo del animal. Para eso necesitamos una calibres que nos lleven hasta esta distancia, en este caso estamos hablando que yo el que tengo es un 7 milímetros Remington Magnum, es un calibre de hasta 400 o 500 metros, la bala tiene muy poca caída y tiene bastante rasante, por lo que es un calibre que me lo permite, pero hay otros calibres también superiores, como pueda ser el 338 o el 300, donde tiene más o menos caída, pero en este caso también con el ajuste que vamos a hacer, que vamos a mostrar cómo hacerlo, incluso con esos calibres podemos hacer blanco entre los 40 metros y los 400 metros sin tener que salirnos del animal. Bueno, teniendo en cuenta que el cuerpo, vamos a suponer de un ciervo, puede tener este grosor, desde el lomo hasta abajo puede tener este grosor, si nosotros apuntamos aquí al centro, porque nos vaya el disparo un poco más arriba, lo mismo nos da, el animal va a caer a plomo. Si estamos a 200 metros, seguiremos apuntando al centro del animal, el tiro ya irá no tan alto, irá un poquito más abajo, pero el bicho seguirá cayendo a plomo. Si estamos con un disparo a 300 metros, la bala ya empieza a tener una caída, incluso con un 7 milímetros. En este caso, sabemos que, puesto que ya iba un poco alto, ahora empezará a bajar. Entonces, resulta que si estamos apuntando aquí, pues puede que la bala nos dé aquí, o nos dé aquí, o nos dé aquí. En cualquier caso, el ciervo va a caer a plomo. Si ya estamos a distancias de 400, 500 o incluso 600 metros, la bala ya va a tener caídas que puede ir creciendo bastante más rápido, mientras que la caída antes a lo mejor pasa de 2 centímetros a 4, ahora ya vamos de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, en mucho menos rango de distancia, la bala va a caer más. Pero aún así, como nosotros tenemos calibrado el rifle por encima, si nosotros estamos apuntando aquí y la bala tiene una caída de 10 centímetros, seguimos dando en una zona vital del animal y el ciervo caerá a plomo. Para distancias mayores o con calibres más pesados, lo que haremos será empezar a apuntar a la parte superior del lomo del animal. Empezaremos a, en vez de apuntar al centro, apuntaremos un poco más arriba. Y tenemos todo este margen para equivocarnos. Cuanto más lejos o mayor calibre, iremos apuntando más arriba, hasta llegar al punto de apuntar solo en el lomo del animal. Y entonces tenemos todo este margen de equivocarnos y de fallar el disparo. Pero sabemos que tanto si le pega aquí, como si le da aquí, como aquí, como aquí, como aquí, sabemos que el animal, el ciervo, va a caer a plomo. Sabemos que la bala no va a ir hacia arriba. Por lo tanto, apuntando al lomo, sabemos que estamos apuntando y haciendo las cosas bien. Vamos al campo de tiro y lo vamos a centrar a 4 centímetros por arriba. ¡Suscríbete al canal!